Ya estoy cansado de conducir, voy a dar una vuelta mientras ellas compran. Un calor espantoso otra vez. Estos son los llamados sadus, son gente que se han desprendido de todo lo material y van así siempre. Lo único que tienen es lo que llevan encima. Su bolsita, en su bolsita llevan el agua y van por toda la India, la gente les da limosna y así viven. Habbi. 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 Habbi, Habbi. Habbi no, habbi. 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 Canaan. 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 And you? Arungiri. 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 Nice to meet you, see you later.